Por Recoleta, por nuestras vecinas y vecinos, en esta nueva elección tenemos la responsabilidad de seguir siendo una comuna modelo para nuestro país, en salud, educación, en deportes, áreas verdes e integración, porque nuestra comuna y lo valioso de nuestra gente es tan grande que va desde la Ángela hasta Patronato, de la Chimba hasta nuestros cerros, con su interculturalidad y tradiciones, con nuestros niños y adultos mayores, con nosotras, las mujeres recoletanas. Nuestro país ha tomado un rumbo distinto, un rumbo de cambios estructurales. Chile está cambiando y Recoleta es ejemplo de aquello. Soy Natalia Cuevas, candidata a concejala por el Partido Comunista y este 23 de octubre tenemos elecciones municipales. Los invitamos a sumarse, a apoyar y a votar por nuestro proyecto. Junto al alcalde Daniel Jado, en Recoleta, juntos por más, es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Es posible. Juntos por más, en Recoleta. Juntos por más, en Recoleta. Disculpa. Gracias por ver el video.